El término omnívoro proviene de la biología y se refiere a un tipo de alimentación que lleva a cabo un conjunto de animales. Se trata de todos aquellos seres que se pueden alimentar de toda clase de sustancias orgánicas, o lo que es lo mismo, pueden comer tanto vegetales como a otros animales. Un ejemplo de omnívoro puede ser un perro, un cerdo o el caso del ser humano. Los omnívoros son posiblemente el grupo animal más desarrollado en cuanto a su alimentación, ya que ésta es muy diversificada y tiene un menor riesgo de sufrir hambruna o competencia por parte del resto de organismos. Por tanto, son los seres que mayor facilidad tienen para colonizar nuevos territorios sin sufrir grandes consecuencias.